Esto seguramente sabe más la alcaldesa de Gijón, que para eso se dedica a la política. Carmen Morillón, alcaldesa, muy buenas noches. Buenas noches. Qué alegría volver a verla. Pues va bien entonces la cosa, ¿no? Nada más decir buenas noches, le aplaudo el público. Bueno, el público, en fin, es muy agradecido y va a aplaudir siempre. Eso no es viable. Sí, lo sé. Gijón, yo sé que sí. ¿Para cuándo el hermanamiento con Avilés y con Oviedo? Eso es un hermanamiento real. Hermanente. Sí, y es cierto, y tenemos muy buena relación los alcaldes, todos los alcaldes, quizás porque compartimos problemas que no son comunes y sí que es verdad que tenemos una buena relación y una relación muy cordial. Pero luego entre los vecinos la diversión es esa de estar picado con la relación de al lado. Eso es un mito, no. Créanme que no, créanme. Me gustaría dar una bienvenida a toda la audiencia. Hoy la brújula desde Gijón. Estuvieron ustedes el 22 de abril del año pasado y, bueno, pues que me alegro mucho de que vuelvan a estar. Sí, sí, sí. Nosotros encantados de venir todos los años. Pues esa es la cosa. Y la audiencia también, el público que tenemos en el Jovellanos, más que a mí, el aplauso también es a Onda Cero, que están muy contentos de que estén aquí. Gracias. Y, bueno, pues con un aliado natural que debería de ser el PP, que nos apoyó en la investidura. Estudan dos presupuestos, pero que últimamente se lo piensa mucho. Y entonces, bueno, pues es complicado y es difícil. O sea, que si me pregunta por este año, pues, bueno, muchos sudores y, bueno, alguna que otra lágrima también. ¿Para qué lo vamos a negar? Porque no lo entiendes. Y cuando no se entienden unas cosas, cuando tú vienes de un mecanismo de trabajo en la calle, bueno, crees que vas a trabajar en la... Pero esto es otra historia. La política es otra historia y, bueno, pues para eso estamos aquí. Ahora no se puede dar marcha atrás y con más ilusión que nunca, más pelea que nunca, pero, bueno, es difícil. Así lo entiendo. O sea, y le digo el último ejemplo. El último ejemplo ha sido la semana pasada cuando, a propósito, bueno, de la precampaña de las europeas, un candidato de la lista del PP que ocupa el número 22, que es asturiano de nacimiento y que lleva 20 años en el Parlamento Europeo, o sea, dijo la verdad, o sea, se vio presionado, dijo la verdad, pidió el voto para el PP o para el PSOE, pero nunca, en ningún caso, el voto inútil a los partidos personalistas y testimoniales. Esas son las palabras textuales. Se lo digo porque es el último ejemplo, el del jueves pasado. Entonces, dices, bueno, pues parece ser que esto es así y que funciona así. Entonces, lógicamente, de ese cuenta que en Asturias, eso que yo les oigo en sus tertulias, el bipartidismo, el fin, el no fin, todas esas que hay ríos de tinta, ¿no? En Asturias. Y muchos nunca militamos en ningún partido, la inmensa mayoría. O sea, no nos hagan tontos, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar. Entonces, bien, pues que ves que hay ser ganosa batalla, pero después las cosas se complicaron porque el estatus quo asturiano... Es que Asturias es un escenario insólito. En realidad, es una sucursal irrelevante del PSOE y del PP, créanme. Yo les oigo a sus tertulias y digo yo, Dios, pero si en Asturias esto es otra cosa. O sea, aquí es irrelevante totalmente esta sucursal para el PSOE y para el PP. Rompimos esa dinámica en el año 11, pero no fue suficiente. No tuvimos la suficiente fuerza porque el presidente Cascos, como colecciones, porque, bueno, pues evidentemente es la intenta entre el PSOE y el PP, aquí es el pan nuestro de cada día. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos peleando y seguimos peleando y, bueno, y ahora estamos peleando por estar en Europa. Y esa es nuestra vida de todos los días. Que no es que queramos ser ni nacionalistas, no, no, que no nos cambien, que no, que no. Que nosotros tuvimos un lema en las generales que fue, más Asturias, mejor España. Y es un lema que mantenemos hoy. Y que no queremos más que nadie, pero menos tampoco. Y ahora mismo Asturias está en una decadencia que se puede justificar con unos datos, aquí hay expertos en esta mesa, pero que son datos objetivos de indicadores económicos que nos dicen cómo estamos y estamos mal y peor que otras comunidades. Trae usted mejor relación con el Partido Popular por afinidad ideológica dentro de las diferencias. Entiendo que además es quien le ha apoyado a usted en el ayuntamiento que con el Partido Socialista. O sea, claro, usted es alcaldesa de foro en una comunidad cuyo gobierno regional, autonómico, en el gobierno del Principado, es del Partido Socialista, con Izquierda Unida, y el gobierno central es del Partido Popular. Y usted está ahí. ¿Y con quién se iba mejor o peor? Bien, debemos de llevarnos las relaciones institucionales antes de ser como tienen que ser. Yo, con el Partido Popular, con los concejales del grupo municipal en Gijón, no hemos tenido absolutamente ningún problema. Pero cuando llega la hora de hablar del tercer presupuesto que nos hubieran llegado a apoyar, dicen, es que no podemos hablar, porque no puede ser. Oiga, pero póngame en un papel, vamos a llegar. Es que nos vamos a entender, seguro, porque nos tenemos que entender. ¿Qué es que no puede ser? Sin acritud, que no nos vamos a llevar mal, pero que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Bueno, evidentemente porque se pone por delante, o sea, desplazar a foro por tu supervivencia política, como líder en la derecha. Y entonces entiendes que ahogando a foro es como tú puedes sobrevivir. Y eso lo pasas por delante, de apoyar un presupuesto con el que estás de acuerdo. Y lo que no estés de acuerdo lo vamos a llegar a un acuerdo. Pero simplemente es, no puede ser. Y bueno, unas circunstancias complicadas, porque el Partido Popular en Gijón tiene una gestora, porque dimitieron tres concejales del grupo popular, en fin, circunstancias políticas, no les voy a aburrir con estos datos, pero que tú quieres llegar a un acuerdo, pero que no puede ser. Efectivamente, usted lo dice bien, hay un pacto por el que se gobierna Asturias, que es el pacto de investidura, que es el gobierno socialista con UPyD y con Izquierda Unida. Duró un año, escaso. O sea, Izquierda Unida y UPyD abandonaron. Entonces, salió Presta y Veloz la líder del PP a ofrecer que por el bien de Asturias y por los asturianos hay que llegar a acuerdos como sea con el PSOE. Se llegaron en un minuto, en nada. Resulta que en Gijón, por el bien de Asturias, con tu aliado natural, con el que ideológicamente tienes más convergencia, no puedes llegar a un acuerdo. Yo es que no lo sé contar mejor. Creo que está bien claro. Después me pregunta por cómo está la situación del ayuntamiento. Bueno, pues mire, la situación del ayuntamiento se marcó como prioridad reducir el endeudamiento y controlar la gestión de las empresas municipales. Se está consiguiendo y exactamente, bueno, creo que podremos acabar el mandato, si lo acabamos, con una reducción de 60 millones de euros en deuda. Cuando llegamos había el ayuntamiento de vía 201 millones y creo que podremos acabar el mandato con 149 millones. Habremos reducido la deuda en 60 millones. Con los servicios públicos, el nivel de satisfacción de los usuarios es el mismo y creo que se está manteniendo en un buen nivel. Bien, había más deudas encubiertas. Hay una cosa muy difícil que no recuerdo, se la expliqué el año pasado, que son las cocheras de los autobuses. En un terreno municipal se habían hecho unas cocheras con una empresa donde... Se llama Renting Operativo. Renting Operativo, la operación. O sea, una operación de deuda encubierta. Sí, se puede decir, sí. Correcto. Pero 17 millones costaban la obra. Íbamos a pagar 64 en 30 años. Y finalmente eso se ha deshecho este año. O sea, es lo que llamamos el rescate de las cocheras. Se deshizo la operación y felizmente para el ahorro de todos los ciudadanos se van a conseguir un ahorro de unos 30 millones de euros. Bien, eso en lo que me pregunta de la gestión, que digo así, no sé si le he contestado suficientemente. Suficientemente podemos entrar en los detalles que quiera. Después, la cosa cultural. Mire, la Semana Negra se mantiene. O sea, iba a llegar foro, iba a llegar la derecha, los antidemocráticos, tremendo, se iba a acabar la cultura en Gijón. La Semana Negra sigue celebrándose. Y no tenemos absolutamente ningún conflicto porque entendimos que podemos traer otras ofertas culturales, pero que la Semana Negra era un acontecimiento que en Gijón tenía éxito, muy querido por cierto público, bueno, pues la Semana Negra se sigue manteniendo. Y después me hablaba del Festival de Cine. Oiga, ¿pero qué es? Que un director de cine saca la plaza por oposición y no se le puede, no podemos cambiar la gestión e intentar hacer un cambio. O sea, un director de cine, cuando nosotros llegamos, los gobiernos socialistas habían cambiado a tres. Fue un auténtico escándalo cambiar al director de cine. El Festival de Cine se sigue celebrando y, bueno, pues se sigue celebrando con éxito, se lo tengo que decir. Miren, no me repasé las cifras del último, lo hubiera hecho, pero no me las repasé. Pero bien. Y si me pregunta por más cosas económicas, yo hoy veía que la noticia del día era eso de los seis millones, si no me equivoco, ¿eh? De la Guardia Civil, las oficinas de Adif, los sobrecostes... Sí, sí, el AVE de Barcelona, sí. ¿Usted se acuerda que el 22 de abril del año pasado yo le dije que no solo había aeropuertos sin aviones, sino que había ampliaciones portuarias sin barcos? Sí. Bueno, pero es que ahora, aparte de no tener los barcos, hay que devolver el dinero. Dice la OLAF, la Oficina Antifraude Europea. Y dice que esa obra que iba a costar 500 millones, que finalmente tuvo unos sobrecostes de 215 millones de euros, que hubo que pedir otro crédito para financiarlos, bueno, pues que los 250 de los fondos de cohesión, que oiga, que no, que no, que se vulneró la normativa europea de contratación, que en el contrato venía que la piedra había que sacarla de aquella cantera y no de otra, y que no solo eso, sino que a los meses de decir que de aquella cantera se modificó y de 8 euros el metro cúbico, pues pasamos a 27. Y que los camiones no se pesaban. Oiga, lo dice presuntamente el informe de la OLAF, que los camiones no se pesaban y que fallaron, fallaron. Los mecanismos de control del Estado y de la autoridad portuaria. 215 millones de euros en sobrecostes. Ahí la cuestión es si aparte de fallar claramente la OLAF lo que dice, presuntamente, es que, bueno, envía el informe al Ministerio de Hacienda, a puertos del Estado, y Fomento lo que hace es que lo manda la Fiscalía. Y dice la señora Ana Pastor que es gravísimo. Es todo lo que podemos saber que ese informe es gravísimo. Pero, mire, esto era un secreto a voces en Gijón y en Asturias. Los desmanes que había habido con las canteras y con la piedra cuando se hizo la ampliación del museo. Desde luego, nosotros buscamos los apoyos de la derecha. Luego es que queríamos los apoyos del Partido Popular, pero no los tuvimos. La mayoría de las personas que iniciamos este camino lo iniciamos porque pensamos que ya habían tenido demasiadas oportunidades estos señores, lo mismo los del PSOE que los del PP en Asturias. Y que, mire, que estábamos muy cansados ya. A lo mejor les parece muy simple, pero es la percepción que tenemos de esta persona de cascos en Asturias que fue la que hizo algo por Asturias y algo que se diera. Y, bueno, la prueba es que apostó por la alta velocidad, que está paralizada. Y, desde luego, no me podrán decir que Asturias tiene buenas comunicaciones. No me lo podrán decir. Porque si cogemos el tren en Madrid y venimos a Asturias, o sea, lo que pasa con el fondo de saco, que se llama fondo de saco, pero es ir el tren para atrás, toda la vida fue eso. O sea, llegas a León y 25 minutos que pierdes porque el tren tiene que dar para atrás. Marcha atrás. Y así es. Entonces, eso quedó dispuesto en el 2004 cuando él se va. Los atentados, se cambia el gobierno, todo aquello. Eso quedó dispuesto. Y hoy la variante de Pajares está con problemas y sin concluir. 3.000 millones de euros enterrados ahí, ejecutados y que no se ven. Y Asturias, de momento, no va a tener alta velocidad. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos unas comunicaciones, o sea, que nos podamos comunicar normalmente con la meseta. Que ya lo decía Jovellanos, oiga, que ese era nuestro hándica. Y seguimos tardando cinco horas en llegar a Madrid. Y tenemos cada vez menos vuelos. Es tanto lo que pedimos. Yo lo único le comento exactamente en Gijón. Mire, en Gijón llevábamos 32 años de gobierno socialista, bueno, apoyado por Izquierda Unida. Y llega Foro, se constituye en enero, las elecciones son en mayo, el 23 de mayo del 11, y el Partido Popular, que no tenía la mayoría, no llegaba nunca, tenía 12, porque la mayoría son 14 en este ayuntamiento, tenía 12. Pierde siete concejales y Foro saca nueve en esos meses. Entonces, realmente nosotros sumamos esa mayoría al PP y Foro. Y realmente, yo que creo que muchas veces no tengo ganas de decir muchas cosas, y muchas me las callo, ¿por qué? Porque no hay derecho, las personas que votaron a las dos opciones y que tienen la misma ideología, no hay derecho que no puedan ver ese apoyo de los dos partidos, que por fin, después de 32 años, desbancan a la izquierda. Y entonces eso tiene que ser muy frustrante para los ciudadanos, y yo le doy la razón. Pero, por otro lado, le digo, oiga, mire, no hace tres años que estamos en el ayuntamiento y que estamos en las instituciones. Yo no sé si se podrá ir más deprisa, se podrá ir mejor, pero claro, esto es el trabajo día a día, y tenemos, fue, las personas se entusiasmaron mucho, una opción nueva y tal, pero ahí, amigo, ahora hay que estar día a día peleándolo y el año que viene, dentro de un año, será la prueba de fuego, porque en realidad es una competición, las elecciones, que es la que te da la credibilidad, el paso por las urnas. Y ahí estaremos. La de esta mujer dedicada a su librería y, bueno, hizo historia en Gijón. ¿Por qué? Hizo historia porque... Bueno, porque fue una librería, es una profesional entregada, siempre la recordamos, yo de pequeña ya la recuerdo, ir a la librería Bristol, fue una librería histórica en Gijón, y era una maravilla, pero de toda la vida. Y, bueno, pues esta mujer está muy comprometida y se ve hoy una sorpresa muy grata. Bueno, pues mire, le diría que una cosa importante es que parece que somos una de las ciudades más seguras de España. Sí, sí, lo ha confirmado el delegado del gobierno, que es el señor Gavino de Lorenzo, del PP, pero con el que tenemos unas relaciones cordiales y que el otro día, bueno, pues nos dio este dato, de cual, bueno, pues un agradecimiento a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero esa es una realidad. Entonces, ya partiendo de esa base, pues es un verano que se puede pasar aquí magnífico, que puede disfrutar de la playa, que tiene un entorno, tiene 25 parroquias rurales, Gijón. O sea, lo que ustedes ven, en realidad es el núcleo más pequeño, el urbano, pero tiene 25 parroquias rurales con los merenderos clásicos, donde se puede tomar todas esas cosas maravillosas que dijeron antes. Bueno, tiene una semana grande, ya empieza la cosa en junio, con San Juan, San Pedro es nuestra fiesta aquí, o sea, es que encadenamos y ya no perdemos comba. Y después la semana grande, este año con la pregonera, con Alaska. Habíamos tenido a Masiel el año pasado, a Dani y Daniel, este año Alaska. Y, bueno, creo que la gente está respondiendo muy bien, están muy contentos de que venga. Y también me dicen, está la directora del Teatro Jovellanos, Malú, sé que va a venir una semana grande repleta de actuaciones, el concurso hípico, el festival aéreo, en fin. Y todas las competiciones deportivas de todo nivel, este fin de semana hemos tenido una media maratón muy exitosa, con más de 2.000 personas inscritas. Gijón, bueno, yo creo que la marca mucho el deporte. Es una ciudad eminentemente deportista y además una ciudad que responde muy bien a todo. O sea, todo lo que celebres, todo lo que llames a los ciudadanos a participar, ahí están. Nunca fallan. Gijón nunca falla. Y sí que queríamos seguir en esa línea, lo que pasa que los grandes este año no estaban de gira, pero en la cabeza tenemos a U2. Y lo intentaremos para el año que viene. Estamos en ello ya, porque, bueno, esto es tremendo, proceso negociado. Eso sí que son negociaciones. Porque además tenemos una directora de teatro que es, bueno, que es muy rata. Muy rata. O sea, el céntimo. Ah, muy del puño cerrado. Sí, 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 sí. Y entonces, pero que venga, no, no, tienen que cuadrar las cuentas bien, el último céntimo, y bueno, tiene que ser así, evidentemente. Pero con Bruce estuvimos en la cuerda floja muchas veces. Un auténtico drama. No llegábamos, no llegábamos. Pero bueno, al final, sí, se consiguió y sin pérdidas y compensando bien. Gracias a que rata la... Sí, sí, muy buena negociadora. Sí, está la de primera fila. Lo digo en el más sentido, o sea, en un sentido cariñosísimo porque para eso se la puso ahí. Le cortaron en el catering de Bruce Springsteen y no había agua, no había que... Pero es que así dinero a Bruce Springsteen, vamos. Bueno, pues casi porque hizo dos donaciones importantes a dos instituciones de la ciudad y bueno, que fueron, además... Que fue lo que le pagaron, con lo cual creo que vuelva, ¿eh? No, 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 fuera de bromas hizo de verdad que las hizo y que lo recibió, lo recibió antes del concierto, que a mí me sorprendió muchísimo. Usted sabe lo que es estar en casa y dice, no, no, que dice Bruce que quiere ver al alcalde y a los de Proyecto Hombre y a los de tal... Pero, ¿para qué? Pero, ¿yo qué le voy a decir? Y bueno, sí que es verdad que el concejal de Economía que había... Y empleo que había peleado mucho porque para traer a Bruce había estado en todas las gestiones y fuimos a verlo y yo decía, pero si es que esto no... Que da igual, ¿para qué le vamos a contar a este hombre? O sea, si lo importante es que salga ahí y que emocione, como hizo a todas las personas que estaban esperando tanto por él. Bueno, que es un trato. Es encantador y además, sin muchas palabras, no sé, lo hablaron... A lo mejor es una cursilería, está el concejal además en la audiencia, pero él lo dijo, no es ninguna cursilería, hablaron más los silencios que las palabras. Y, bueno, nosotros le habíamos mandado una carta pidiéndole que por favor considerara Gijón. Él había venido ya en dos ocasiones, tenía muy buen recuerdo. Le dijimos, lo estamos pasando mal, tantos desempleados, necesitamos algo que nos mueva, que nos entusiasme. Un rato. Y fue sensible eso. Y contestó la carta y cuando estábamos en el concierto, que bueno, da una vergüenza tremenda, pero sí dijo, efectivamente lo dijo, y dijo, recibí una carta tal y aquí estoy. Y bueno, fue muy emotivo todo. Y muy normal, porque su madre estaba allí sentada en una silla y digo, pero tendrá que pasar la madre delante. Ah, no, tal, todo muy, como muy normal. Y dices, va, pues no me lo esperaba yo así. Me esperaba mucho más para Fernalia. Tiene orígenes italianos el presidente Sorrentino. Tiene una vinculación con... Bueno, fue muy entrañable y ahora estamos embarcados. Lo que parece es que tiene orígenes hijoneses. Sí, sí, no, no. Bueno, pues tengo 30 segundos más. Sí, sí, Bueno, pues fíjese que lo tenemos recortado porque yo ya la había, era la segunda carta que le habíamos escrito. Su hija viene al concurso hípico a Gijón y venía con la madre. Y entonces, bueno, intentamos a ver si ahí ya podía haber, y él nos contestó que estaba de gira en Canadá y que no podía. Y sale en el periódico la mujer diciendo, Gijón, ciudad muy limpia, me gusta Gijón, las máquinas que tiene Gijón, un reportaje que, bueno, lo teníamos en la empresa municipal de limpieza, ahí está con todo en paño porque la mujer de Bruce le llamó la atención la limpieza de Gijón. Bueno, que tenemos una relación, no sé, muy estrecha con la familia de Bruce y sorpresa. Alcaldesa, muchas gracias por este rato. Bueno, no hablemos más de otros programas que también necesidad y si de ellos no hablan el nuestro. Adiós, alcaldesa. Muchas gracias por este rato y que vaya todo a mejor en Gijón siempre. Para Gijón siempre. Bueno, para los gijoneses y para todos nosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Bueno, no quiero...